Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender a calcular el valor base de un producto, es decir, el valor sin el IVA. Esto porque muchas veces nos entregan el valor de un producto incluido el IVA, pero para el registro contable necesitamos tener el valor del producto sin IVA y adicional a eso cuánto se cobró de IVA. Bueno, la fórmula para realizar este procedimiento es el valor base es igual a el valor con el IVA incluido dividido entre 1 más la tarifa del IVA. Esto entre paréntesis porque primero realizaremos la suma y después la división. Realicemos un sencillo ejemplo para que nos quede esta temática mucho más clara. Imaginemos que compramos un producto cuyo valor IVA incluido o el valor con IVA es igual a $95,200 pesos y que por este producto sabemos que la tarifa de IVA que se cobró es del 19%, que es la tarifa general en mi país en este año. De tal forma que ahora solo tenemos que reemplazar los datos en la fórmula. Luego entonces que nuestro valor base sea igual a $95,200 pesos divididos entre 1 más el 0,19. Lo pasé a decimales para poder hacer las operaciones mucho más fácil. ¿Cómo lo hice? Fácil. Simplemente dividí el 19% entre 100 y obtuve este decimal. Continuemos, $95,200 dividido entre 1,19 porque como les mencionaba, por el paréntesis hacemos primero la división. Y ahora el resultado de esta división nos da que el valor base es $80,000 pesos. Lo que implica que este producto costaba $80,000 pesos. Sumado el impuesto de IVA, su valor total era de $95,200. Por lo tanto, al registro contable enviaremos como valor del producto los $80,000 pesos y como IVA $15,200 pesos. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!